Un saludo, mi nombre es Duván Villegas, el 21 de noviembre del 2019, el día del paro nacional, recibí un disparo por parte de la fuerza pública, me dispararon por la espalda, ocasionando un daño en la médula espinal, el cual se reflejaba en el movimiento de mis piernas. A partir de cuando tuve el atentado, más o menos a los cinco días se hizo la denuncia en la fiscalía y realmente desde ese tiempo la verdad no veo que la fiscalía esté haciendo la labor de la investigación como debería hacerse, creo que están vulnerando nuestros derechos como víctimas, lo que hace poco nos dijeron es que piensan archivar el caso. Realmente la situación con la fiscalía es muy indignante, que nos digan en este momento que quieren archivar el caso sin siquiera haber contestado a los abogados las peticiones que han hecho, que a este momento no hayan entregado los documentos que ellos tienen, el expediente de mi hijo y mirar a ver realmente qué es lo que ellos han hecho, porque realmente nos piden las pruebas a nosotros y nosotros no tenemos por qué aportar las pruebas, son ellos los que tienen que hacer la investigación. Entonces, ¿cuál es el papel de la fiscalía en este momento? ¿Qué es lo que hacen los investigadores de la fiscalía? ¿Cuál es el trabajo que ellos deben hacer? Entonces no están haciendo la labor que ellos deben hacer y eso realmente es una injusticia, sigue habiendo el maltrato hacia las personas, hacia las víctimas. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Justicia, que se hagan las investigaciones pertinentes, no que la fiscalía tenga que proteger a la policía, que el gobierno proteja a la policía y también a la fiscalía y entonces todos se vuelven un grupo casi amalgamado, donde nosotros, el pueblo, somos las víctimas y realmente a ellos no les importa lo que suceda con nosotros.